Claro que sí, algo de lo nuevo, nuevo del grupazo, del grupazo Jujuy. Continuamos con la música sabrosa. Nos vamos con lo nuevo, con lo nuevo, nuevo del grupazo Jujuy. El tema se llama, se titula, Entrégate, esa noche para los masterlocos, el amigo Yael Romero y los adictos al huepa. Continuamos con la música. ¿Cómo dice? Se llama, Entrégate. Para Marí Juárez y su amor. Yo solo te amo y deseo tu cuerpo mujer. Para los masterlocos, adictos al huepa, esos Gracie Plus, ya presentes. Para todo la banda de New Brosqueen. Para el amigo Francisco Anastasio. ¿Cómo dice? ¡Ajá, ajá! El sonido impactante. Y todos los impactantes del sabor. ¡Allá ni un yo! ¡Sí, señor! Para los impactantes del sabor. De Benjamín Acosta y a Hidalgo y en las doblas de Bada. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Baila, goza, baila, goza. Con sonido, Mendergi. ¡Ajá, ajá! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y una exclusiva más de los impactantes del sabor. Publicidad del chamuco y publicidad es el pulso. Para publicidad es el pollo. Debes amarme. Publicidad es chamuco. Sin temor. Para el sonido impactante. Todos los impactantes del sabor. Solo te amo. ¿Cómo dice? Deseo tu cuerpo, mujer. Quiero tenerte en mis brazos hasta enloquecer. Bésame como siempre quisiste besarme tú. Amame como solo tú lo sabes hacer. Sí, señor. Quiero tenerme como nunca has querido tú. Se llama Entrégate. Entrégate. Y entrégate por primera vez. ¿Cómo dice? 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 Esto fue para Lillén Marcos Miel Titán y su sonido? MEDERGY. Ya en New Jersey. Sí, señor. Sí, señor. Las escoltas. ¿Qué estás escuchando? Sonido MEDERGY. Desde New Jersey. Desde New Jersey. Desde New Jersey. Los sonido MEDERGY. ¡Gracias!